santo rosario de la llama de amor por la conversión protección y liberación de méxico corazón doloroso inmaculado de maría ruega por nosotros que nos refugiamos en ti madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía un dios tan bueno y que tanto me ama propongo firmemente con tu gracia no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrernos gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está asentado a la diestra de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los viejos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida perdurable amén san jose bendito así como tú procuraste abrigo para la virgen maría en belén ayúdanos también a encontrar un refugio en el corazón de los hombres para la llama de amor de su inmaculado corazón amén hermanos vamos a rezar este santo rosario y haremos la señal de la cruz en cada una de las llagas de nuestro señor jesucristo hacemos la señal de la cruz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adoramos la llaga de la mano derecha de nuestro señor jesucristo pedimos por la iglesia por los sacerdotes amén hacemos la señal de la cruz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adoramos la llaga de la mano izquierda de nuestro señor jesucristo y por los méritos y sangre que brotó de esa llaga, pedimos por todos los cristianos en el mundo entero. Amén. Hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoramos la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo y en esta llaga colocamos a todos los gobernantes de nuestros pueblos, por los gobernantes de México, por los dirigentes de los pueblos, que por la preciosa sangre de la llaga del pie derecho sea derramada en ellos y sean tocados por la gracia divina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoramos la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por nuestras familias, por las familias desunidas, por las familias que no tienen a Dios como centro de su vida, por aquellas que sufren, por aquellas que no conocen a Dios, por aquellas que más lo necesitan. Amén. Hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoramos la llaga del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, donde brotó sangre y agua como fuente de misericordia para el mundo entero. Y en esa llaga nos colocamos cada uno de nosotros, de manera personal, dentro del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, en este mes que comienza hoy, en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón que tanto ama a los hombres y que sólo recibe desprecios e indiferencias e ingratitudes. Que el corazón de Jesús nos abrace con su fuego abrazador y no permita que nos separemos jamás de Él. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario Ofrecemos este Santo Rosario por todas las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia, especialmente por el aumento de vocaciones religiosas, sacerdotales y misioneras santas. Ofrecemos también por las intenciones, salud, obras, trabajo, fidelidad y santidad del Papa y por todos los sacerdotes del mundo para que sean fieles y santos. Para que la llama de amor siga encendiéndose en sus corazones y asimismo pedimos que la Virgen Santísima nos cubra con su llama de amor a todos los que se lo pedimos y por aquellos que lo necesitan, por aquellos que creen que no lo necesitan. Rezamos por las ánimas benditas del purgatorio, familiares, amigos y conocidos, enemigos, compañeros de viaje en esta vida. Pedimos por la conversión y salvación del mundo entero. Pedimos también el aumento de fe, esperanza y caridad en cada uno de nosotros y en nuestros seres queridos. Por la conversión de cada uno de los miembros de nuestra familia y por sus familias, por la unidad de las familias en el mundo entero. Todo esto lo pedimos a Dios Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, con la Santísima Virgen María, los ángeles y los santos, diciéndole todos, te lo pedimos Señor. Los misterios que vamos a considerar el día de hoy son los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Oh corazón doloroso, inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre de Dios, derrama sobre la humanidad entera las gracias eficaces de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio, la visita de María a su prima Santa Isabel. Oremos por la liberación de México y de todos nuestros pueblos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, e inunda toda la humanidad con los efectos de gracia y de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio gozoso, en este misterio lo vamos a ofrecer por todos los que hoy nos acompañan, por sus intenciones y necesidades y para que el niño Jesús nazca en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros pueblos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia y de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Hiebre en el principio, esa hora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las que más necesitamos de tu infinita misericordia. misericordia. Amén. Corazón doloroso inmaculado de María, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre de Dios, derrama sobre México y la humanidad entera las gracias eficaces de tu llama de amor. Amén. Cuarto misterio de gozo, la presentación de Jesús en el templo. Oramos por las intenciones que todos ustedes van colocando en este momento. Que Dios escuche nuestros ruegos, atienda nuestras súplicas y que se haga su santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre de Dios. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre de Dios. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre de Dios y madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Quinto misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Oremos por la conversión de nuestros gobernantes, dirigentes de nuestros pueblos. Oremos por la conversión de nuestros familiares, amigos y conocidos. Por la conversión y salvación de México. Por la liberación de México de las garras del enemigo. Por la intercesión de la llama de amor del Inmaculado Corazón y Santa María de Guadalupe. México sea libre. Oremos también por las intenciones que todos ustedes colocan por sus necesidades espirituales, materiales. Oremos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Oh corazón doloroso y inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre de Dios y Madre nuestra, derrama sobre México y la humanidad entera las gracias eficaces de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora ofreceremos un Padre nuestro, las tres aves marías, a Dios nuestro Señor, por las intenciones del Papa, por las almas benditas del purgatorio, con la intención de ganar dicha indulgencia. Por el Santo Padre, que el Señor lo conserve, lo llene de vida, lo haga fuerte, valiente, fiel y santo, y no lo entregue en manos de los enemigos. Con la intención de ganar indulgencia por las almas del purgatorio, por manos de la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, delíbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, pues llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima durante el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, pues llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, pues llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la mancha de pecado original. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miento llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las vinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el alma de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dale Señor el descanso eterno y luzca para ello la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Letanías a la llama de amor del inmaculado corazón de María. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Señor San José, protégenos. San Miguel Arcángel, defiéndenos. Madre Santísima, al Santo Padre, envuélvelo en tu llama de amor. A los sacerdotes y delegados, concédeles tu llama de amor. A los arzobispos y obispos, ilumínalos con la luz de tu llama de amor. A los sacerdotes eclesiásticos, instruyelos con tu llama de amor. A todos los sacerdotes, santifícalos con tu llama de amor. A los religiosos, de vida consagrada, sosténlos con tu llama de amor. A los misioneros, protégelos con tu llama de amor. A los seminaristas, fortalécelos con tu llama de amor. A las religiosas, novicias, enciéndelas con tu llama de amor. A los santuarios, familiares, arrópalos con tu llama de amor. A los coordinadores, asesores y fieles del movimiento, guárdalos en tu llama de amor. A los seglares comprometidos, anímales con tu llama de amor. Madre nuestra, abrázanos con tu llama de amor y concédenos esta gracia. Madre nuestra, ilumina las almas, concédenos esta gracia. Madre nuestra, enciende los corazones, concédenos esta gracia. Madre nuestra, fortalece nuestra fe, concédenos esta gracia. Madre nuestra, alimenta nuestra esperanza, concédenos esta gracia. Madre nuestra, inflama nuestra caridad, concédenos esta gracia. Madre nuestra, enséñanos a amar a Dios, concédenos esta gracia. Madre nuestra, danos pureza de corazón, concédenos esta gracia. Madre nuestra, danos tus virtudes, concédenos esta gracia. Madre nuestra, danos fortaleza, concédenos esta gracia. Madre nuestra, guíanos por el buen camino, concédenos esta gracia. Madre nuestra, condúcenos al cielo, concédenos esta gracia. Madre nuestra, líbranos del mal, concédenos esta gracia. Madre nuestra, sosténnos en la tribulación, concédenos esta gracia. Madre nuestra, ayúdanos en el sufrimiento, concédenos esta gracia. Madre nuestra, escóndenos en la persecución, concédenos esta gracia. Madre nuestra, protege los matrimonios, concédenos esta gracia. Madre nuestra, enfervoriza las familias, concédenos esta gracia. Madre nuestra, defiende y protege a los niños, concédenos esta gracia. Madre nuestra, toca los corazones de los jóvenes, concédenos esta gracia. Madre nuestra, sostén a los ancianos, concédenos esta gracia. Madre nuestra, sana a los enfermos, concédenos esta gracia. Madre nuestra, cobija a los niños no nacidos, concédenos esta gracia. Madre nuestra, bendice a las madres embarazadas, concédenos esta gracia. Madre nuestra, guía a las madres solteras, concédenos esta gracia. Madre nuestra, consuela a las viudas, concédenos esta gracia. Madre nuestra, ampara a los huérfanos, concédenos esta gracia. Madre nuestra, ayuda a los desempleados, concédenos esta gracia. Madre nuestra, une a los cristianos, concédenos esta gracia. Madre nuestra, defiende a nuestra nación, México, concédenos esta gracia. Madre nuestra, transforma a los gobernantes de México y el mundo entero, concédenos esta gracia. Madre nuestra, aléjanos de los vicios y de la corrupción, concédenos esta gracia. Madre nuestra, quita el materialismo en el mundo, concédenos esta gracia. Madre nuestra, líbranos de las falsas creencias, concédenos esta gracia. Madre nuestra, acerca a los alejados, concédenos esta gracia. Madre nuestra, convierte a los incrédulos, concédenos esta gracia. Madre nuestra, calienta a los fríos, concédenos esta gracia. Madre nuestra, impulsa a los tibios, concédenos esta gracia. Madre nuestra, ayuda a los encarcelados, concédenos esta gracia. Madre nuestra, levanta a los caídos, concédenos esta gracia. Madre nuestra, libera a los oprimidos, concédenos esta gracia. Madre nuestra, ilumina a los desesperados, concédenos esta gracia. Madre nuestra, encuentra a los extraviados, concédenos esta gracia. Madre nuestra, salva a los agonizantes, concédenos esta gracia. Madre nuestra, libera a las almas del purgatorio, concédenos esta gracia. Madre mía, luz defensora, la llama de amor de tu inmaculado corazón triunfará en medio de nuestros tormentos. Amén. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que borra los pecados del hombre, ten misericordia de nosotros. Dios, bienaventurada Virgen María, queridísima Madre nuestra del cielo, tú amas tanto a Dios y a nosotros, tus hijos, que ofreciste a tu divino Hijo Jesús en la cruz como desagravio a nuestro Padre Celestial para alcanzar la salvación para nosotros, a fin de que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Con filial confianza te rogamos a ti que con la llama de amor de tu inmaculado corazón, atizada por el Espíritu Santo, enciendas en nuestros lánguidos corazones el fuego del amor perfecto hacia Dios y hacia los hermanos, a fin de que junto contigo, con un solo corazón, amemos sin cesar a Dios y a nuestro prójimo. Ayúdanos a transmitir esta llama santa a todos nuestros hermanos de buena voluntad, a fin de que el fuego del amor de Dios vaya extinguiendo el fuego del odio en toda la redondez de la tierra, y Jesús, Príncipe de la Paz, sea Rey y Centro de todos los corazones, en el sacramento de su amor, en el trono de nuestros altares. Amén. Oración de unidad, adorado Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Oh Corazón Inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor, que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos con todo nuestro ser. Pon en nuestro corazón el amor verdadero, para que así tengamos un deseo continuo de ti. Oh María, de corazón dulce y humilde, acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado. Por medio de tu corazón inmaculado y materno, concédenos ser curados de toda enfermedad espiritual y física. Haz que siempre podamos ver la bondad de tu corazón maternal y podamos convertirnos por tu llama de amor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche y para siempre, alma, vida y corazón, míranos con compasión y no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición que nosotros la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.